Hola amigos ciclistas, triatletas, deportistas de resistencia, aquí estamos en Festbike en Las Rozas Madrid, hemos venido a aprender un poco a enseñaros novedades de 2023, no sé quién serán esos de ahí, supongo que políticos. Bueno antes de ver las imágenes de Festbike os quiero hablar un poquito de lo que es Festbike, es la feria más importante nacional que bueno se solía realizar casi todos los años antes de la pandemia y bueno pues después de la pandemia se había parado y ahí bueno pues se concentran muchas de las principales marcas, las más grandes o aquellas que sin serlo pues quieren conseguir un poquito de más de exposición y enseñar sus productos, no deja de ser bueno una pues una gran, casi una gran tienda donde puedes ver todo lo que hay, no es pues digamos Eurobike donde aparecen las mayores novedades, algunas cositas os vamos a contar de novedades de 2023 pero bueno poca cosa, lo que vamos a enseñaros pues es un poquito quiénes estaban en Festbike, los productos que traían, lo que nos ha parecido más bonito, más curioso, enfocado principalmente a carretera, también a gravel porque el gravel bueno pues está en todas partes, de hecho había prácticamente más, sin prácticamente más, más gravel que carretera, pero sobre todo también os queremos hablar un poquito de la industria, hemos focalizado en este capítulo, esta visita a Festbike, digamos en indagar, en saber pues las marcas que vais a ver de dónde vienen, si se están o no se están digamos fusionando con algún grupo empresarial donde hay varias marcas juntas, de dónde viene lo que fabrican, lo que montan y quizás pues qué esperan del futuro, este futuro quizás un poquito cambiante con la incipiente deslocalización de China, de Asia, bueno estamos interesados en saber quién fabrica más en Europa, quién no y algunas de esas cositas también nos hemos informado y os las contamos aquí en Noivic, en este episodio sobre Festbike 2022. Como no podía ser de otra manera empezamos con Orbea, en concreto con la Ordu Gómez Noya, que está muy bien con todos los depósitos, las cajitas, me encantó el manillar elevado y pasamos aquí a ver esta preciosa Orbea Orca Aero con estos colores espectaculares y un manillar, aquí lo vemos, tiene un diseño muy bonito, no es un mazacote al estilo el Scott, los cables van ajustaditos y el manillar tiene una solución aquí muy interesante. Un manillar normal de 31 a 8, y entonces luego sale, 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 ah, claro, claro, entonces podrías poner un manillar normal, un manillar, o sea que es un manillar plano que luego hace esta forma, se convierte en redondo y ahí es... Y aquí tenéis la Orbea Terra sucia de la Basahaun, la carrera en Vitoria o Várdela Reales, doble plato GRX, esta fue la campeona por parejas, esta bicicleta que viene todavía sucia aquí. Bien, también estaba KTM, made in Austria, pero bueno, pintado en Austria, montado en Austria, tecnología que viene de Asia, seguramente de China, no me han dicho, horquilla delantera muy interesante, y que sepáis que KTM Bike Industries no es KTM Motorcycles, hay una escisión ya hace muchos años. Y Cat Light, empresa valenciana que deja de fabricar en 2019, originalmente de la Universidad de Valencia, ha sido comprada por Polisport, grupo portugués con infinidad de componentes, y atando cabos, pues ya vemos que es este grupo portugués, Polisport, mirad este casco aero, yo tuve el original, este está mucho más chulo, bueno, Cat Light montaba incluso Movistar, ahora tienen incluso zapatos, el caso es que de la mano de Polisport es como vienen las empresas de nuevo a fabricar a Portugal, a Europa, vamos, atando cabos. MTB y Gravel. Sí. Brihuega, que está, ¿cómo se dice? Bueno, es Brihuega, Trillo, Trillo, Sacedón y Cifuentes. Y esta es una iniciativa que has hecho tú hablando con los... Con los ayuntamientos. Ayuntamientos, ¿tu nombre es? Rubén. Eduardo, de Oibic, encantado. A ver, cuéntame un poquito si rápidamente para los graveleros o ciclistas en general que están por Madrid y quieren unas rutas buenas. Bueno, aquí tenemos 450 kilómetros de rutas, hay algunas rutas que son para Gravel, otras es para MTB y otras de extenso puro y duro. Ahora mismo tenemos como 4 o 5 rutas y luego tenemos una ruta que lo que hace es une todos los pueblos, que es de Bypacking o Gravel, que es la ruta un poco que más están haciendo la gente que le gusta Gravel y es la que más están disfrutando. ¿Tenéis sitios? ¿Decís dónde comer, dónde dormir, qué tipo de información? En la web tienes todos los establecimientos amigos de Zona Centro y ahí tienes dónde comer, dónde dormir, te hacen descuentos y vienes a través de Zona Centro. En cada pueblo tienes un box de herramientas como este. Zona Centro, ¿no? Eso es. ¿Y entonces es ZonaCentro.com? ZonaCentro.es. ZonaCentro.es. Sí. ZonaCentro.es. Industria 9 wheels, North Carolina. Entonces, aunque estos chicos son de Jerez de la Frontera, que son los que lo llevan. Sí, bueno, yo vivo ahí y llevo la empresa ahí en Jerez, aunque soy de Estados Unidos. Y fabricado todo entre Estados Unidos y Canadá, menos los aros que vienen de Asia, ¿no? Esta en concreto viene de Canadá. Son las de aluminio y las de carbono carretera y de gama media que vienen de Asia. Y gama alta, todo en Estados Unidos. Gama alta de Estados Unidos, sí. Que, aparte de la estética, que son súper bonitos, ¿no? Y trabajáis de todo, MTB y carretera, que me puedes comentar de la tecnología. Nuestro sistema de buje hidra, que tiene medio grado de engranate, que prácticamente siempre está enganchado. Y eso, entonces, cada vez que uno le mete fuerza al pedal, se avanza la bici. No hay punto muerto, como existe con otros burgos. Y es un sistema de 690 puntos de contacto, medio grado de enganaje, y es un sistema muy viable, además. Eso, por ejemplo, digamos, es el máximo de personalización. Es la llanta premium de carbono, todos los colores que uno se quiere meter. Sí. Y esa rueda, digamos, en su formato base, que sería todo negro, tiene un PMP de 2.500. Hay de toda, hay de bici de rally, hasta de descenso. De descenso, quiero decir, que eso casi parece que puede ir para descenso. Además, de descenso tiene un radio más... Más gordo, se ve, se ve. Y más... Y carretera, más, todo más tenito. 3T Bikes, Italia y un poquito Canadá. 3T Bikes, Italia y un poquito más. 3T Bikes, Italia y un poquito más. es hermoso, esto es gravel, aunque no se ve bien es un gravel bike, que es muy rápido es muy rápido, ¿no? yo también lo uso para la carretera es una carretera para la carretera, ¿puedo levantarlo? sí, sí, claro, es como 7 kilos no, menos 7 kilos, sí wow este es un 32 o 34? 34, ¿no? y 46 9 o 10 9 o 10 si es una carretera, 9 o 10 7,000, ¿eh? wow se ve bien, pero no veo una carretera aquí no, solo una carretera electrónica electrónica sí y la base está standard así que es diferente es similar a esta pero es una carretera es más barata, ¿no? es más barata es más barata, sí aquí tenemos al gigante Shimano cantidad de, bueno, de trabajadores de Shimano aquí y enseñándonos la joya de la corona la cervelos campeona del club de Francia montada como podía ser también en las ruedas íntegramente en dura AC una auténtica precisidad que tenían aquí en el stand de Shimano y nada además de, por supuesto, pues los zapatos con todo el colorido habitual si queremos empezar a cobrar más de 300 euros por los zapatos si se convierte en la norma, pues se van a quedar más coloridos tenemos productos PRO mucho más afectados en precio también de Shimano que están muy bien y bonitos y 105 Ultegra la C12V no podía fallar cuál es más rápido dale, dale y ahora dale al de al lado que cuesta el doble a ver si notas alguna diferencia de rápido o lento yo no la noto no creo que la notemos ninguna bueno y Angel Cycleworks estaba en el stand de Shimano conozco bueno, he hablado con uno de los que llevan la empresa que está afincada un poco en Madrid y un poco en Galicia en Coluña que es donde hacen las bicicletas hacen bicicletas maravillosas de titanio entre otros materiales y tienen buenos contactos por eso están aquí en Shimano Angel Cycleworks preciosas bicicletas hechas a medida MMR Bikes bueno, casa fundada en 2008 en Avilés, en Asturias bicis gravel, bicis carretera, bicis de todo tipo que traen de Asia entendemos que de China pero no lo podemos confirmar y que pintan en Portugal y que bueno independientemente de como consigan el material lo cierto es que tienen modelos muy chulos y que tienen escuelas de ciclismo tienen equipos de ciclismo muy importantes como por ejemplo el caja rural dices que este es el de caja rural el mismo el que lleva este año tienen dos modelos este y el aero el aero sería este pero con colores como esos el aero y lo lleva montado como aquí en Durace igualito idéntico llevan las prototipe llevan las prototipe ellos está bonita eh ya que tiene pipa más alta pero es una posición más común pipa más alta y más estilo... pero no tiene suspensión ni nada no, no, no no, no, no no, no no y aquí también estaba el stand de BH fitness con su nueva BH exercise cycle que tenemos en hoy para que la probéis aquí también la podíais probar tenían dos unidades montadas con tablets en Swift así que nada saludo a los compañeros de Victoria y amiguetes de BH BH que por supuesto traía también la joya de la corona del BH Burgos la bicicleta del equipo profesional y bueno es algo que yo no sabía viene montada en FSA pero cuando digo FSA digo incluso el grupo electrónico de 11 velocidades FSA el desviador, el cambio, por supuesto las bielas y es que BH debe tener una colaboración muy, muy intensa a todos los niveles con FSA porque muchos de los modelos que aquí traían montaban todo tipo de accesorios de FSA ya sabéis que FSA es una marca de accesorios de bicicleta italiana al estilo de rotor pero mucho más, digamos, más potente fabrica muchísimo más no mejor, pero sí muchísimo más y que sepáis que BH se fundó en 1909 Armas en el 23 cambió a bicicletas fue la primera compañía que fabricó bicicletas de MTB en Europa fabricaba más de 3.000 bicicletas diarias primero en Eibar y luego en Vitoria hasta que trasladó su producción a Asia no sabemos si vienen de Asia o de Taiwán ellos dicen que algunos modelos por lo menos buenos vienen seguro de Taiwán y rotor la compañía madrileña nuestra joya de la colonia corona de periféricos de accesorios de ciclismo aunque este es el Exploba Noza el rodillo que no hemos probado en hoy y dicho que pertenece al grupo taiwanés Acer Exploba bueno, rotor todo tipo de platos aquí los tenéis con sus BCDs por si queréis parar la foto ampliarla todo tipo de bielas normalmente ahora llevan ejes de 30 de aluminio bueno Twin Power Vegas Aldu MTB carretera incluso grupos un grupo de 13 velocidades accionado no mecánicamente no electrónicamente sino de manera hidráulica como los frenos de disco rotor lo montan muchísimos equipos profesionales y en OIVIC somos distribuidores Bahrein victorius aquí tenemos la escultura del equipo Bahrein de Melda la Reacto es la Aero y que os podemos decir uno de los principales favoritos del mundo de bicicletas son de Taiwán porque el puntador era taiwanés se fue en los 1970 Estados Unidos y no le arreglaron su bicicleta porque decían que era mala que era hecha en Taiwán lo que pasaba después de la China total que se enfadó volvió creó una fábrica y así nació Merida Merida de hecho ha llegado incluso a fabricar para la propia marca Specialized que también fabrica en Taiwán para que veáis como ha llegado la capacidad de producción de Merida bien y aquí tenemos GES GES es un grupo que no esconden el hecho de que traen material de China y lo que intentan es llevar a las tiendas es un rodillo de la competencia a Decathlon es un material barato pero de calidad suficiente para hacer ciclismo este es un trazo directo es semi inteligente al final si tú la subida del alpe de Swiss por ejemplo este no te lo va a endurecer lo que hiciste hace al final pues los vatios calcula los vatios o sea tú vas a los vatios donde te llevas pero no te lo endurecen como tú en Swiss y quitas el RG si pues está es el deschefe aquí las tiendas carcasas esto o sea que todos estos sillines lo hacéis cien por cien en Hermosa sí 75 70 con mucho o sea todos estos están hechos en España eh así que decirlo sí sí bueno aquí se ve quién tiene dinero ¿no? joder Alice 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 un minuto de silencio que termino el vídeo bueno lo termino porque se oyen llantos por aquí nos vemos en el próximo capítulo vemos Specialized Scott por supuesto y más cosas interesantes nos vemos ciclistas en la carretera virtual igual y igual